Intenté llevar un estilo de vida más tradicional, obtuve mi maestría, intenté encontrar un trabajo y... No estuvo bien. Siempre sentí que había algo más para mí ahí fuera. Entonces, la historia que mis padres no saben es que esta es en realidad mi segunda furgoneta. Tengo un armario secreto que se abre a mi garaje. Bienvenidos a la segunda mitad de mi furgoneta, que es mi dormitorio donde suceden todos los sueños. Hola a todos, mi nombre es Noel. Ellos son mi perra Mariah y mi gato Queso. Vengan a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi cocina, sala de estar. Pero además de ser la sala de estar, lo más importante es que es mi cocina. Lo realmente importante para esta sección era tener un gran espacio en el mostrador. Quería poder cocinar aquí, trabajar aquí, escribir un diario aquí, hacer algo de arte aquí y realmente quería poder ver todas mis cosas. Lo curioso de la encimera fue que la construí alrededor de mi refrigerador. Es una especie de broma corriente de la furgoneta. Compré este enorme refrigerador con congelador de doble zona porque en ese momento mi perro comía alimentos crudos y pensé que tenía que congelarlos. Me salió mal porque no tenía suficiente energía para hacerlo funcionar. Entonces uso una mitad del refrigerador para comida y la otra mitad para almacenamiento. Debajo del frigorífico tengo un cajón para todos los utensilios de cocina. Aquí a la izquierda tengo dos gabinetes. Este inferior tiene mis platos, utensilios de cocina. Mi estufa de camping de un solo quemador es una estufa de butano. La saco y la pongo aquí en el banco cuando quiero cocinar. De esa manera tengo mi sala de estar en una sección y mi sección de comida en otra. Aquí arriba tengo todos los refrigerios. Eso es lo que les escondo a los niños cuando trabajo de niñera. Y fui muy intencional al poner esta repisa aquí y crear un espacio dinámico. Si todo estuviera muy adelante, creo que sería un poco claustrofóbico. Realmente quería maximizar la cantidad de espacio abierto que tenía en una furgoneta tan pequeña. Escalonar algunas cosas, tener algunas cosas fuera, otras cosas lejos. Realmente permite que tu ojo se mueva. Tengo una jarra de agua de cobre de 7.5 litros de la India. Tengo dos jarras de 11 litros, por lo que hay un total de unos 30 litros. Realmente quería un lugar donde guardar mis artículos pequeños, como especias, mis posavasos. Ya sabes, todas las cosas que quieres tener en una cocina o sala de estar. Lo que también era importante para mí era asegurarme de poder llegar al frente de manera segura en caso de una emergencia o si no quiero volver afuera después de haber estacionado para pasar la noche. Entonces uso este banco de almacenamiento y realmente solo quería sentirme cómoda sentada, para poder sentarme aquí y trabajar un poco en el mostrador. Puedo sentarme aquí y mirar y disfrutar de la vista y luego, cuando estoy cocinando, también sirve como encimera. Entonces tengo acceso a esta encimera y también a esta encimera, lo que la convierte en un área de cocina bastante espaciosa. Bienvenidos a la segunda mitad de mi furgoneta, que es mi dormitorio donde suceden todos los sueños. En esta parte de mi furgoneta es donde guardo algunos de mis cosméticos y artículos de tocador. Es donde guardo algunos de mis artículos más personales. Aquí tengo dos gabinetes de almacenamiento. Aquí guardo mis artículos de tocador y cosméticos abajo. Guardo algunos de mis libros, literatura y mis diarios y luego, en cuanto a los tecnicismos de la cama, se trata de un colchón de espuma hecho a medida. En realidad, consta de tres partes, uno, dos, tres que van verticalmente para que el almacenamiento debajo de la cama pueda abrirse. De nuevo, quería cosas que pudiera ver para recordar usarlas. Algo que realmente quería era tener una acogedora noche de cine. Entonces compré un proyector. Lo uso tanto para películas como para mi arte, lo cual es realmente divertido. Otra cosa que realmente extraño de tener un espacio en casa es el espacio de la pared. Así que realmente quería utilizar la mayor cantidad posible de pared. Mantuve el techo agradable y abierto, imprimí algunas fotos de mis amigos para que estén siempre conmigo. Coloqué aquí algunas obras de arte y recuerdos significativos. Estoy bien. Soy un niño libre. Volver a la naturaleza era uno de los principales objetivos de hacer esto. Y entonces, poder recostarme en mi cama y abrir las puertas y estar afuera y escribir un diario mientras estoy aquí y acceder a algunas de mis prácticas más rituales realmente lo une todo para mí. Y es por eso que realmente amo la vida en furgoneta y es por eso que realmente amo este espacio para mí. La historia que mis padres no saben es que esta es en realidad mi segunda furgoneta y encontré esta furgoneta, una Chevy Express 2018. Anteriormente era una furgoneta de mudanzas y tenía casi 80.000 kilómetros. Entonces hablé con el distribuidor y me pedían 28.000. Esto fue en ese momento extraño en el que el mercado de autos usados estaba muy alto porque no podíamos conseguir esos chips en los autos más nuevos. Definitivamente es un poco caro para un auto usado. Pero fui a Carolina del Norte y se lo llevé a un mecánico y básicamente me di la vuelta y dije, ¿sabes, vale la pena? Y él dice, todo lo que puedo decir es que si no compras esta furgoneta, regresaré y la compraré yo. Entonces hicimos el trato. Conduje desde Carolina del Norte hasta Nueva York. Me estaba quedando en la propiedad de un amigo, donde tenían todas las herramientas que necesitaba, el espacio y parte del conocimiento que necesitaba para comenzar a construir la furgoneta. Y mientras estuve allí, terminé haciendo un muy buen amigo, un compañero voluntario que era un hombre súper hábil y él y su compañera se mudaban a Kentucky en su pequeña casa. Entonces lo seguí hasta Kentucky y en pleno invierno, en la cima de una montaña de Kentucky, viví en su pequeña casa con ellos y Maya y construimos esta furgoneta y creo que fueron tres semanas. Veamos, números, números. Probablemente terminé invirtiendo unos 10 mil en total para la construcción, siendo el mayor gasto mi refrigerador, que como ya te dije, era demasiado grande, por lo que podría haber ahorrado un poco allí y mi sistema eléctrico. Bienvenidos al garaje. Muy discreto y así lo quería. Debajo de mis mantas tengo un armario secreto que se abre a mi garaje. También tengo las pegatinas de todos los lugares en los que he estado. Este es mi grupo de pegatinas del segundo año y debajo del banco en el frente es donde tengo mis aventuras del primer año. Pero aquí, como mencioné, la cama está dividida en tres secciones diferentes. Entonces, la sección central tiene dos cajones, uno para mi ropa en el frente y luego mi garaje en la parte trasera. Así que aquí tengo algunas pinturas sobrantes, algunas herramientas, mis taladros, bandejas adicionales, porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar, ya sabes, cosas típicas de garaje. Y lo bueno de esto es que también funciona como mesa. Mencioné poder tomar un café afuera en mi cama. Y ahora puedo configurarlo así. En un hermoso día, me preparo un café, vuelvo a la cama y lo disfruto con esta vista. Muy bien, bienvenidos a mi techo. El techo tiene una historia realmente divertida porque cuando compré esta furgoneta, por primera vez, como mujer que viajaba sola, era muy importante para mí mantener la discreción. Así que durante el primer año de viaje, no tenía absolutamente nada encima de la furgoneta. Después de eso, me di cuenta de que lo que quería era un lugar donde pudiera sentarme. Entonces construí esta plataforma de techo. Todos preguntan si es para almacenamiento. En realidad, es solo para broncearse y mirar las estrellas, que es todo para lo que realmente lo necesitas. Lo que terminé haciendo fue adherir eso, así como un segundo panel solar Boulder 100 Gold Zero en la parte superior. Así que ahora tengo un total de 200 vatios de energía solar, que cargan mis baterías de litio en el interior cuando la furgoneta está aparcada. Entonces, mientras el auto está en marcha, cargo el alternador y luego, cuando el auto está estacionado en estos hermosos lugares, realmente puedo disfrutar de esa energía solar. Intenté llevar un estilo de vida más tradicional, obtuve mi maestría, intenté encontrar un trabajo y... No estuvo bien. Siempre sentí que había algo más para mí ahí fuera. Empecé a viajar y a viajar con mochila. Fui a Asia después de graduarme de mi programa de maestría y tuve un suceso realmente crucial en mi vida en el que tuve una experiencia cercana a la muerte. Tuve una reacción alérgica y... Subí y vi la luz y me dijeron que no era mi momento y volví a bajar. Y lo que realmente entendí fue que todo esto y nada de esto importa. Es tan importante para vivir una vida que deseas, que amas y de la que estás orgulloso. Y creo que cuando regresé, intenté volver a mi forma de vida anterior, que era este trabajo por el que recibía mucho dinero y que realmente no amaba. Y llegó la pandemia y perdí ese trabajo y dije, eso es todo. No voy a volver. Y fue entonces cuando realmente comencé a trabajar para hacer realidad la furgoneta. Y me llevó alrededor de un año a ahorrar el dinero. Realmente bajé la cabeza y trabajé y supe que ese era mi objetivo. Y después de eso, me fui. Fue. Realmente especial ver este sueño convertirse en una realidad. Y todos los que me preguntan dicen, ya sabes, ese es mi sueño y quiero hacerlo. Les digo que sigan adelante. Me tomó 5 años pasar de esto como una idea a hacerlo realidad. Ahora me he dado cuenta de que quiero guiar a las personas en este estilo de vida. Quiero ayudar a las personas como guía, decirles que ustedes también pueden hacer esto y que hay muchas maneras diferentes de hacerlo, y permítanme mostrarles algunas de las formas y ayudarlos a superar algunos de los miedos emocionales relacionados con este estilo de vida. Y no tiene que ser este vehículo de 100 mil dólares mejorado. Puede ser una pequeña y acogedora botica que te hará sentir como en casa. Así que sí, voy a empezar a ofrecer retiros guiados por carretera. Si alguien desea recibir ayuda o conversar sobre este estilo de vida, definitivamente es posible. Hay tantas maneras de hacerlo. Si quieres seguir mi viaje o ver más sobre mi furgoneta o el trabajo que hago y los viajes guiados por carretera, puedes seguirme en arroba Asimpler Perspective. También puedes ingresar a www.asimplerperspective.com Y estoy muy agradecida que te hayas tomado el tiempo de echarle un vistazo a mi furgoneta y mi estilo de vida. Espero que te haya resultado realmente inspirador y no puedo esperar para conversar contigo sobre ello.